Desde que Herrera es presidente se han perdido seis agricultores o ganaderos por día. Este es el resultado del análisis a la Consejería de Agricultura que ha realizado el PSOE de Castilla y León en su campaña 6x12 y que ha dado a conocer hoy su secretario general, Óscar López. Y es que desde que el presidente Herrera es presidente de esta comunidad cada día perdemos seis agricultores o ganaderos. Han sido miles de explotaciones agrícolas y ganaderas cerradas en los últimos años en esta comunidad. Y frente a ello la Junta siempre hace lo mismo, que el buscar responsables fuera pero no gobernar en esta comunidad. Además, López ha señalado los retrasos en la implantación de la Ley de Desarrollo Rural que ha recibido 571 denuncias en Castilla y León. Cuando la segunda comunidad de España con más denuncias se llama Andalucía y tiene 12, de 571 a 12. Por lo tanto, desde luego en materia de fijar población en el medio rural, mediante la agricultura y la ganadería, en materia de desarrollo sostenible, en materia de apoyo a sectores estratégicos, como he dicho antes, o en materia de puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Rural, la Junta de Castilla y León hace la estrategia de la avestruz, esconde la cabeza. Y es que López asegura que el PP actúa en todas las materias. Actúa como si no estuviera ocurriendo nada. Lo que es lo mismo, no hay prácticamente medidas adicionales. No hay sino la reedición de lo que ya existía. Y en un momento donde no ya es el problema nacional. Es que Castilla y León acumula en los últimos 12 meses el peor dato de paro juvenil de toda España o el peor dato, por ejemplo, de paro industrial. En referencia a la convención del PP de este fin de semana, López ha lamentado que no haya habido ni una sola propuesta y solo insultos al PSOE central y autonómico. Y que hemos conocido, eso sí, a un referente. Cascos como la nueva estrella del PP, emergente, ha sido el protagonista de la convención, señor Cascos. Eso es un referente de futuro y de modernidad que quiere dar el PP en esta comunidad. El secretario general considera que el gobierno de Herrera está agotado, solo quiere mantener el poder y no tiene ni un solo proyecto.